¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Camino al Tigre, ¿no? Nos vamos al Tigre. Escuchando música, acá y allá. Hola, bueno, estamos acá en el Tigre. A ver, hoy está, tenemos invitadas. Ahí está mi hermana, Laura. Ahí está mi sobrina, Melanie, que cumplió años. Hola. Y es fanática de los BTS, así que para los fanáticos de los BTS la pueden seguir. Aprovechemos al cruzar. ¿A dónde? ¿En tu Instagram? Sí, yo. En el Instagram de Melanie. Bueno, después se los voy a dejar en la cajita de información, así que pueden pasar a seguir. Fanáticos de BTS, nada más. Los demás no. Y Mauro, anda por allá. ¿Cómo? Acá estoy. Estamos cruzando, bueno, espero que no nos pisen. Ahí estamos. ¿A dónde está Melanie? Que no la veo. Igual después queda piola. A ver. ¿Y a dónde vas a ir? A eso el de... El sábado, al evento de K-pop, en el hotel. En el Vahuel, chicos. Así que los que, no sé, si van ahí al evento, la pueden encontrar a Melanie. Si saca pu... A ver. La tía. Bueno, es la tía, vieron. Esa es. ¿Qué hay? ¿Joda? Sí, está en el horno. Bueno, la verdad que está hermoso acá al día de... Sí, en el primer lugar, eh. Así. Vaya firmando el barquito. La verdad es que firmemos, firmemos el barquito. ¡Firmemos! ¡Firmemos! Yo mandé firmemos. Ya, hay protesta. Hay protesta. Están protestando. Mauro, te vas a... No, te vas a... ¡Chao! Vamos, nos vamos al barquito. Ahora vamos a entrar a la lanchita. Porque está amarillo. Dije que es amarillo. Me lo alineo. Bueno, ya estamos en el barco. ¿Amarillamos? Arrancamos nomás. Melanie. ¿Te gusta Melanie? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Se mueve, ¿no? Se mueve la lanchita. Sí. Ciudad ubicada a 30 kilómetros de la capital federal. Nos encontramos en el puerto de transporte federal de pasajeros Domingo Fautino-Zarvín. Desde donde parten a diario servicios diurnos de lanzos colectivas, embarcaciones diseñadas... Bueno, seguimos acá... Viajando. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? En Perú la pinta. Je, je, je. Je, je. Je, je. Je, je. Je, je, je. Je, je. La lanchita ¿No le vi mucho? ¿Cuántos de ellas que estamos en? 4 horas y media 4 horas y más o menos 7 horas No, pero cuántos se instalaron? Está bueno, pero la pandemia ¿Fue recomendado? Sí, fue recomendado ¿Y nada? 250 pesos una hora ¿Ven? ¿Ven? Ahí te saco una Sí, gracias Sí ¿Por qué? ¿Mauro está? Es la moja Bueno Ya volvimos del viajecito ¿Lanchito? No sé qué es eso ¿Lancha? Sí, bueno El marquito ese que se movió para todos lados Lanchita Lanchita vicio Ah, ese chiste que siempre decía Y ahora nos vamos a Chinatown A ver si Podemos sacar unas lindas fotos Coreano 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 No, lo hablás No, lo hablás en supermercado No, lo hablás coreano Ah, claro ¿CMCO? Ah, no, cualquier cosa Te decía acá ya La tía mandaba fruta La tía mandaba fruta Sarangue Ah, ahí está Ella sabe hablar coreano Si ustedes necesitan hablar coreano La contactan acá a Melanie En su Instagram Que es Diglo Mail Con dos C Guión bajo 24 012 Muy bien Espero muchos seguidores Que sean todos De Kpop Todos los que sean fanáticos del Kpop Contáctenla Que ella es súper fanática Y bueno Está buscando ahí También ¿Cómo es que se dice? Para los que quieran ir así a eventos Y cosas así de Kpop De los BTS ¿BTS, no? O algún otro BTS, Twice Blackpink Shine ¿Te gusta? No Después está Freestyle Momoland Seventil Hay un montón Un montón Miércoles Yo me quedé suavemente con uno Pero el más importante es BTS BTS Fanáticos Sí Chicos, fanáticos Vente los palitos Yo creo que no te quiero No te compro Te compro ¿Qué te querés comprar? No, voy a hacer con un fruto ¿No? ¿Cómo se llama? Quiero comprar dulces coreanos Dulces coreanos Para tener todo Y vas a probar Hacete un probando Vamos a hacer un probando Algo picante Pruebe los palitos esos Sí, me mandaré Política Y Los palitos Sonidos En los palitos Sonidos Los palitos Sonidos 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 bueno seguimos acá ahora estamos en chinatown en una terracita de la parte de chinatown y como pueden ver acá allá no veo nada con los lentes allá ahí vuela el teléfono está parque de la costa no sé si pueden ver ahora igual voy a hacer ir a la cámara y van a poder ver mejor esta melanie está aquí todo bien meli hace calor ya conseguiste el consejero de bts miren para los fanáticos de bts acá en chinatown había estos cuantos te habían salido 25 24 por 80 pesos estaban re bueno porque en el barrio chino del otro estaba más caro así que tienen esa data por si quieren comprar miren ese es ¿cómo se llama? jim 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 hasta el rockcock ese es otro miren que lindo eh todo de los bts obvio y la argentita y la argentita también tiene la carita de ellos o no? no son los bt21 que son los muñecos que representan a ellos no es verdad me habían hablado es verdad me habían hablado de si miren ya te dije que quiero agarrar este si que lindo bueno esa es la libreta no el calendario agenda 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 que lindo así que bueno hay cositas y ahí está mauro ahí está mi hermana hace mucho calor ahora voy a girar la cámara así pueden ver un poquito mejor bueno ahí se ve parte de lo que es parque de la costa uno de los juegos desde acá arriba se pueden ver se puede ver ahí hay para comer las lanchitas las lanchitas las lanchitas las lanchitas estamos en la parte de arriba de los de chinatown la mauro y laura 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 acá está el bowling laura 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 bueno esta es la parte d con la parte de que era esta claro y eso sería la parte de abajo es ahí lo explicó mejor melanie porque ustedes saben que yo soy un desastre hoy qué lindo y ahora hace calor o sea ahora está buenísimo para estar en la pileta si no está rebuena hay bastante gente estamos en la puerta de parque de la costa pero no estamos en el parque de la costa pero miren qué bonito y ahí se estaban tirando del juego no sé si lo firmé ahí viene mauro se pierden en los puestos ahí está el casino el casino el casino viste si no 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 mirá los espejitos ahí estoy uy qué rico los chocolates de turista te sigo viste es enorme con razón el tío hinchaba tanto vamos al puerto de frutas y a mí ahora venía con todo esto oye mirá vos querés la ampara y la canecita mauro perdido ah está ahí atrás está perdido el tío me parece no no qué lindo qué lindo uy de todo mirá es enorme esto mira bueno ahora estamos en el puerto de frutos del tigre miren cuántas cosas estamos en el puerto de frutos del tigre chuchon chuchon Million que lindo donde estamos el puerto de frutos en el puerto de coupax viajante se te dio se te dio yo quiero tomar un café si mirá si barita te suena a pizza subrayta no le decís pizza bild bueno para dónde para allá en un país 녹zamos no vinimos por allá no no vinimos por allí atrás el truque, truque, también tachos mirá este espejo mi pelo yo espero que me quede alguien en tu casa si cuando me queda asi grande porque no, mira a mi ah, en esta silla miren esta silla hi-fi, siéntate en la mano miro ¿donde sigue sentado en el pelo? menani siéntate en la mano siéntate en la mano fijate en el cuerpo ¿te hace cuju? no 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 pero es fresca es fresca me... me... torre bien vamos a decir todo vamos a decir nada que rico que rico los quesitos el cuello para sembrar el asado si apagás al bar 2 a 2 Acá tenés, bueno, seguramente. Sí, estuvo bueno. Me haría otro paseo. Y te haces un asistito ayer, ¿no? No, porque te relaja, aparte ves todo, está re lindo. ¿Viste que está bueno? Ya aprovechado, nunca. Y acá encuentro a Mies. Acá tienen las promos, 3x3.30, las bombas desperdicentes. Muy bien. Miren las promos. Todas las promos de Mies. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, llegó el cafecito. ¿El cafecito? Bueno, a Mies, watch. Con el cafecito. Vamos a tenerlo también. Ahora se está tocando su cafecito. Es la que hayan felicidad. Buen provecho. Gracias. Bueno, no sé si esto se va a escuchar, pero estamos ya volviendo de noche. Quiero enfocar algo que no salió en la foto, carajo. Eso. Eso. Bueno, ¿y acá? ¿Te gustó el paseíto, Melanie? Sí, fue muy bueno. ¿Vos, Laura, te gustó? ¿Se repite la lanchita? No, todavía volvemos. Nos falta la otra parte. 800.000 fotos más. Volvemos en abril. Claro, más o menos volveremos en abril. Así que bueno, espero que esto se escuche. Salga con audio. No sé, porque nunca hice con auriculares. Así que bueno. Mauro anda por ahí. Te estoy volviendo a lo largo. Estás perdido en la ciudad. Estamos volviendo. Estuvo bueno el recorrido. Hemos retornado. Hemos vuelto. Melanie estuvo chucha. Tuvo que empujar la lanchita. Melanie en un momento nadó. Se tiró con el salvavidas. Pataleó. Y salía del agua así con el pelo planchado. Todo, ¿viste? Re bien. Así que bueno. Bueno. Ahí nos vamos entonces. Nos estamos yendo. Así que bueno. Adiós. Nos veremos luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!